Atrévete con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, el señor Don Ángel Soy yo, sí Hola, muy buenos días, le llamo del seguro privado de usted Sí Vamos a ver, tengo aquí un historial de usted referente a una situación que le ocurrió a usted el día 6 de diciembre que corresponde también a otra fecha que asistió a un hospital que no estaba concertado con nuestro seguro ¿Qué ha pasado esta vez? Lo que ha ocurrido increíblemente es lo mismo, he hecho la misma carrera Usted hace carreras populares y parece... No, yo no soy ni profesional ni nada de eso, sino que lo hago por hobby, digamos Correcto, entonces usted el año pasado tuvo un problema que tuvieron que atender en un hospital porque le pegó a usted un bajón Exacto Y entonces se le atendió, bueno, y hubo el problema de que usted asistió a un hospital que no estaba concertado con el seguro que usted tiene con nosotros y ahí es donde hubo ya el problema porque nos pasaron la factura Pero esto ocurrió el día 6 del 2000... Es que es la misma carrera y este año fue peor, este año es que no... Este año fue peor Sí, sí, parece que se quedó usted inconsciente por completo y se ha enterado usted de todo esto después de que tuvo que estar usted ingresado en el hospital Vamos a ver, yo primeramente le llamo a usted porque tengo un problema con usted porque ahora resulta que me ha venido una factura de 1875 euros Claro, claro no, señor, es decir, estamos hablando y perdóneme que tenga que decirle esto con este énfasis No, no, usted dígamelo como usted considere, igual que yo a usted No, pero no, es que ustedes ahora, es que me hacen mucha gracia a ustedes porque resulta que ustedes ahora es como que se quieren quitar el problema del medio Y somos nosotros, las compañías de seguros privadas, las que nos tenemos que enfrentar a la seguridad social por culpa de usted, que va usted a unas carreritas sabiendo que le pegan bajones Dígame usted, dígame usted que no tengo derecho y ya está Ve cómo son ustedes, ve cómo son ustedes La verdad que se demuestra la frialdad con la que usted está actuando Si usted haga lo que usted considere oportuno como profesional que es y como hombre de esa empresa Y yo con mis derechos haré lo que tenga que hacer también Pero qué derechos tiene usted, señor, si sabe perfectamente Lo que yo tenga que hacer, lo que yo tenga que hacer Yo primero no le tengo que aguantar a usted ninguna reprimenda en absoluto Yo ni le conozco, ni tengo por qué aguantarse Sí, pero soy un inspector de su seguro y usted me tiene que escuchar Y está usted en su derecho de escucharme Yo le escucho, mientras usted me hable con respeto y con consideración yo le escucho Yo le estoy hablando con muchos respetos Usted está hablando de carreritas Sí, de carreritas, señor, que nos está costando, perdóneme que le tenga que interrumpir Pero las carreritas de usted, de los juegos de salir el día 6 de diciembre a correr por allí por el pueblo Me está costando a mí unas facturas que tengo que pagar aquí de la compañía Y me han llamado la atención los responsables y cargos míos Y usted sabiendo que no tiene que ir a ningún hospital Solamente los concertados con nuestra compañía va usted y va usted al mismo ¿Por qué? Porque tendrá usted algún chanchullo Bueno, pues buenos días, señor No, 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 no me cuelgue No me cuelgue Lo que usted acaba de decir es que lo tengo grabado en el móvil, no se preocupe No, no, y no me cuelgue No, no, yo no le cuelgue, pero lo tengo grabado lo que acaba de decir Que tengo un chanchullo Lo pondré en conocimiento de quienes me atendieron ese día Usted ponga el conocimiento que tenga y dé usted mi nombre Y otra cosa que le voy a decir Usted lo que está buscando es el típico teatro que hacen muchas personas Que lo que intenta es retirarse ya de esta sociedad de no dar palo al agua Por favor, por favor No, no, no Qué lástima que no lo tenga enfrente, ¿eh? Porque lo que me está diciendo usted lo hace porque está hablando por teléfono ¿Cómo me gustaría que nos viéramos? Porque le voy a decir una cosa Iba usted a correr lo que no ha corrido en su vida No le entiendo Sí, se lo voy a explicar claramente Mido 1,79 Tengo unos brazos y una espalda No, no estoy hablando de eso No se ponga, no se embrutezca No estoy hablando de violencia Es que cara a cara Estoy hablando mirándonos a los ojos Tengo una visita pendiente a las palmas El día que usted quiera Nos vemos, pero a puerta cerrada Y nos damos de hostias Bueno, sí Le voy a pasar de tal manera su momentito Con el director general del departamento Que le va a decir cuatro palabras, pero en condiciones Ángel Sí Luis, Felipe No me jodas, vete a tomar por... ¡No me jodas, 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 me jodas Ángel, carajo, te voy a matar Ángel Sí Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dios Perdóname por todo Esto no se hace, ¿eh? No me habían pegado una igual en la vida Ya, 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 ya Que sepas que Luis se ha puesto en contacto conmigo para que te llegas Hacemos una broma telefónica Y que un abrazo muy grande Venga, gracias Venga, gracias, gracias Un abrazo, un abrazo Oye, y no nos den más insultos con el fútil, ¿eh? Joder Venga, un abrazo de una vez Un canaduras hoy Adiós En Cadena Dial Atrévete Escúchame un momento, Luisa Escúchame Yo no soy Marta Escúchame, que eres como tu hermana ¿Qué no soy Marta, tío? Escúchame un momento Que yo no soy Marta, tío Que te has equivocado de teléfono Espérate un momento ¿Pero qué te estoy diciendo, tío? Que no soy yo Que te estás equivocando Pero espera un momentito ¿Has estado donde Juan, tú, esta mañana en el bar? Dime Oye, Paco Sí, dime Escucha un momentito Estaba hablando con Antonio ¿Quién es Antonio? El del hipermercado El que tiene el supermercado debajo de la casa de Marta Que no podemos tampoco meter lo de la comunidad del bloque Porque Hacienda eso lo rechaza Y a mí qué c*** me importa eso Pero que tú hables con Luis luego No hables, joder Pero escúchame Que te has engañado de número, idiota Sí Oye, que se me ha cortado Sí, dime ¿Qué quieres? Que me dejéis los papeles Donde el asesor Que va a ir Paco con la moto a recogerlos ahora ¿Cómo en la moto estás tú, tío? Te estoy diciendo Que te estás equivocando de número ¿Vale? ¿Pero tú has hablado con Luis esta mañana entonces o no? Pero que si yo no sé de quién eres Pero escuchar un momentito que entre los dos me vais a volver loco No, loco, me vas a volver tú a mí Pero escúchame que tengo que entregar esto a Luisa esta tarde ¿A qué Luisa? A Luisa, la del ayuntamiento ¿Pero a mí qué me dices, tío? ¿Quién eres tú? Dile a Marcos que se pongas el favor ¿Pero qué Marcos, tío? Marcos el secretario, el de la óptica ¿Pero qué te estás equivocando, tío? ¿Pero qué no te cabe en la cabeza que estás llamando a un número erróneo? ¿No te cabe en la cabeza? ¿Estás tan loco? ¿Pero será posible que acabo de hablar al mismo con tu cuñada Y me estás diciendo que sí estoy loco? Pero si yo no soy... El que te has equivocado de número Te han dado mal el número, tío No, me andó mal el número si he estado hablando contigo antes Pero que yo no soy esa la persona a la que buscas, tío Pero si eres la hermana de Laura, tú ¿Cómo se llama la persona a la que buscas? José Luisa ¿Pero qué Luisa? Luisa, la hermana de José La que tiene el taller mecánico Que no, tío, que yo no soy esa ¿Pero cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, te escucho un momentito que tengo que terminar esto Dile a Paco que se ponga Que no está Paco, tío Que no está, que no... Que ya has escuchado No hay ni un Paco, ni un Paca Y que te den por saco, ya ¡Oye! ¿Qué quieres? ¡Oye! Mira, que como me sigas llamando Voy a llamar a la policía, ¿vale? Llama a la policía, si son amigos míos Pues muy bien, me parece estupendo Y está José María Coche 4, que es un tipo amigo mío Pues muy bien Bueno, pues tengo una cosa Escucha, que yo ya te dejo Que me dejéis los papeles donde la asesoría de Paco Y le dices a Francisca, la hermana de Luisa Que qué tienen para comer mañana ¿Qué vais a comer vosotros hoy? Caviar Vamos a comer caviar, querido Igual que la hermana que es de... Mira, que estoy hablando con la hermana de Luisa Que está de cachondeo Oye Oye, dime Paco Oye, mira, tú, gilipo Y él se hace el favor de no molestarme Vale, ya Que llames a... ¡Esperado! Que llames a José ¡Esperado! Con Javier Cárdenas ACVT Con Javier Cárdenas ¿Sí? Que no me ha llegado el pienso, macho ¿A qué esperáis? Se ha confundido, ¿eh? Joder, que es que estoy aquí con Gonzalo toda la mañana Oiga Oiga Dime, 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 José, dime Que se ha confundido, ¿eh? Ya, es que lo que no se puede hacer, macho Es que se ha llamado esta mañana a primera hora Señor, que se ha confundido usted Que te ha llamado esta mañana a primera hora, macho Que no está usted hablando con la persona que quiere Es que luego decimos que queremos las cosas que vayan bien Estamos aquí esperándote de esta mañana, macho Señor, señor Me quiere usted atender Dime, dime, Paco Que no soy Paco Que se ha confundido usted el número de teléfono ¿Que para qué llamaste a Paco? Está usted zumbado Escucha Señor, que se ha confundido usted el número de teléfono Pero no te das cuenta que os hemos llamado desde las cuatro y media de la mañana Y son Llama otra vez ¿Sí? Oye, que se me ha cortado Oiga Escucha ¿Me escucha usted? Dime, dime, José Vamos a ver, yo no soy José Se ha confundido usted el número de teléfono Ya ¿Y para qué entonces habéis encargado los sacos? Pero señor, vamos a ver Que usted no está llamando a la persona que usted quiere Que se ha confundido el teclear Madre, que os parió a todos Es que es normal, hombre No me extraña que Rafa esté contigo como está ahí, domingo, macho Vamos a ver ¿Me va a atender usted o qué? Pero vamos a ver una cosa Entonces, Josefa, ¿por qué me ha llamado antes? Dios, que la culpa la tienes tú De todo esto y del matrimonio de ella Pásame con Luis, anda Aquí no hay ningún Luis Pásame con Luis Que aquí no hay ningún Luis Que me pases con Luis Que no hay ningún Luis Que me pases con Luis que voy para allá Venga usted para acá No, si es que es verdad, macho Venga usted para acá Desde que estás divorciado eres el mismo, ya está Yo no me he divorciado, sigo casado Sí, vas a estar tú casado Dile, pásame con Paco, anda No hay ningún Paco aquí Pásame entonces con Alberto Ni tampoco Alberto Pásame con Iván Señor Pásame con Iván, joder Señor, me quiere usted atender Dime, dime, José Yo no soy José Ya Pásame con Marisa entonces No se acaba de enterar usted Pásame con Raquel Señor, que está usted confundido Dile a Roberto que se ponga Roberto, no hay ningún Roberto aquí Que se ponga, dile a Sara que se ponga Ni tampoco Sara Dile a Alicia que se ponga Ni tampoco Dile a Chávez que se ponga A ver Dile a Flor que se ponga Dile a Merino que se ponga ¿Qué, qué te crees, que no sé dónde estoy llamando? Hombre, claro que no sabe usted dónde está llamando Dile a Merino que se ponga, hombre Que de aquí no hay ningún Merino Dile a Flor que se ponga Señor Oye ¿Qué? Que me hagas caso Marque usted bien el número de teléfono con que quiera hablar usted Y déjese a la fe de perder el tiempo ¿Y tú por qué a María Ángeles le dices que soy un cornudo? ¿Qué con María Ángeles? Vamos a ver Pásame con Flor Que aquí no hay ninguna Flor No, Flor no No Con Jorge Flor Ni con Jorge Flor ni yo qué coño sé quién es Jorge Flor Pues llama Vamos a ver ¿A qué número de teléfono está usted llamando? Que me pases con Chávez Y con Lula, la Silva, a ver si quiere le paso Oye, déjate de tonterías Que está usted tonto, usted Pásame con Raúl González Que no aquí no hay ningún Raúl González Pásame con Mariano Revilla Mire, no puedo perder el tiempo Oye, Alberto Ruano Pásame con Alberto Ruano No puedo perder más el tiempo Oye, escucha No, no, no escucho Le puedo a usted, eh Adiós Paco, Paco Paco ¿Sí? Oye, que se me ha cortado otra vez Oiga, mire usted Que no está usted hablando con nada de pienso Tile a Noelia que se ponga, anda Pero vamos a ver No le estoy diciendo a usted ya lo que hay Ponejente a usted Que me acaba de llamar ahora mismo Noelia Que me ha dicho Chávez que te llamara Que estaba con Jorge Flu y con Merino Que ha venido Raúl, que le faltan sacos Señor, que yo no tengo nada que... Que están los animales que se están quedando Medio silbando Que no comen bien Que me ha dicho que te llamara esta mañana Te he llamado Te has puesto Se ha puesto Luisa también Señor Hago mucho caso Que no está hablando usted... Que está el elefante que está... Que la va a palmar Que no come pienso Este es un cachondeo Oye Adiós señor Que no me lo mandes si no quieres Pues ya está Pues va y calla por hoy Adiós Adiós